Somos Cristina y María José, somos gemelas y somos militares y acudimos a la clínica Senada Alta por un problema de obesidad. En mi caso vine a la clínica porque tenía mucha cantidad de sobrepeso, pesaba 119 kilos, ahora estoy en 88. La verdad es que estoy muy contenta porque antes me costaba muchísimo correr, lo del tema de las pruebas físicas y tenía muchísimo dolor en rodillas, espalda que me costaba hasta incorporarme y yo he notado muchísimo la diferencia, la diferencia poder correr pues dos minutos menos el kilómetro, poder hacer flexiones abdominales sin problemas y el poder levantarme como si tuviera 15 años, que hacía tiempo que no lo hacía y poder jugar con mis hijos. Para mí es algo muy importante y el andar, el correr sin sentir dolor. Yo pesaba 124 kilos y medio, ahora mismo estoy en 78. Yo acudí a la clínica Senada Alta también porque yo psicológicamente estaba hundida y aquí me hicieron recuperar mucho mi autoestima, soy otra persona, tanto con mis familiares, con gente de mi trabajo, vuelvo a ser una persona nueva gracias a ellos porque aquí tuve un apoyo muy fuerte psicológicamente, me trataron como si fuera su familia y también necesitaba una operación de espalda y la necesitaba un gente porque tenía muchísimo dolor y gracias a ellos pude en menos de un año poder pegarme de la espalda y poder tener más calidad de vida hacia mis hijos también porque tampoco podía jugar con ellos. Me costaba mucho levantarme y subir escaleras y hacer todo lo que ellos querían y ahora sí que puedo hacerlo. Puntualizar que somos hermanas gemelas con el mismo tratamiento, con dos semanas de diferencia de una operación a otra. Ella ha perdido 10 kilos más que yo, yo he ido un poquito más lento. Ahora el ritmo de pérdida es más lento porque hay muchísima menos grasa pero que seguimos perdiendo, estamos muy contentas, la verdad es que han sido siempre muy familiares, muy cercanos, siempre con apoyo psicológico, siempre con apoyo físico, siempre que hemos necesitado algo, nos han cogido el teléfono y nos han apoyado y todo súper bien. Ahora voy a hablaros del tema de la operación, de la recuperación, a lo que todo el mundo puede pensar que es una operación muy invasiva. Ahora mismo lo hacen todo por la amparoscopia, es todo mucho más sencillo. En nuestro caso tampoco tuvimos mucho dolor, fue nos levantaron pronto, nos empezamos a mover pronto y todo fue genial y muy rápido. Queríamos dar las gracias a todo el equipo por todo el apoyo que hemos tenido las dos en todo momento, tanto psicológicamente como en el tema de las dietas, cada vez que lo hemos necesitado nos han cogido el teléfono para estar ahí. Y lo recomendamos un mil por mil, que la gente se decida y venga a la clínica Serralda a operarse, porque la atención es fantástica y vas a ganar psicológicamente, con calidad de vida y físicamente, pues es lo que más hemos notado también. Y podemos decir, cara, yo soy feliz. Y yo también.